Y por supuesto también hay información meteorológica, hay 34 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey en este miércoles, pero será nuevamente una jornada calurosa con 38 grados. Regreso y le tengo todos los detalles aquí en Telediario. En el pueblo de Abolato, se volvió un hombre caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz de saludarlos. Lisa, por supuesto aquí en Telediario con los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza en este miércoles, mitad de semana. Un ambiente caluroso, esta tarde 38 grados la temperatura máxima que estaremos experimentando y por la noche algunas nubes con 31 grados al finalizar esta jornada. Durante este jueves cielo soleado, un ambiente muy caluroso, 25 y 39 los valores, 39 y 40 grados prácticamente para darle paso al fin de semana. Este viernes 40, 39, 38 grados, sábado, domingo incluso, hasta el próximo lunes para que lo vayan considerando. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarte que tú también formas parte de la familia Sendero, pues esta no es cualquier plaza. Aquí encuentras todo lo que necesitas para que disfrutes como a ti te gusta, porque es típico de los Sendero, ir al gym para bajar la pancita y echarse unos taquitos a la salida. Así es que no olvides disfrutar todo lo que te gusta, porque Plaza Sendero la haces tú.